Pero, este, pues nomás pudimos ir a unos lugares, no muchos. ¿Pero se la pasaron a gusto? Pues sí, porque allá traíamos una silla, la renté, porque no sabía que se podían llevar a las sillas en el avión, no cobran más, porque allá hay muchas leyes para ayudar a la gente incapacitada. Entonces, este, pero aquí, pues no sé, pero parece que sí, porque aquí no se puede. No, ya, ya se puede. Sí. Siempre se ha podido, nomás que antes sí cobraban. ¿Cómo cobraban? Antes sí cobraban lo que les hubiera. Sí. Ahora ya no, ya, pues es una necesidad. Pues ya de cuánta gente va por una silla, ¿eh? Sí. Oye, como estas casas que están todas deterioradas, ¿no son de alguien o...? Sí, sí, ni la gente nos matan. Pues muchos no pueden arreglarlas, y muchos ya no las arreglan. Ok. Lo que pasa es que está muy grande que viene aquí. Sí. Pero ha crecido o no, no sé, que no es igual. No, 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 no estamos, eh, igual como los regletos. Sí. Siempre estoy adelante, vamos atrás. Sí. Ahora es que todo sube y el suelo sigue siendo el mismo. Sí. Sí, no le dije a mi mamá. Y como mejor me hubiera, nos hubiéramos venido en mi carro porque, este, se me hizo difícil así. Sí, porque tiene uno que preparar muchas cosas en el avión, ¿no entiendes? O sea que no puede, este, usted caer muchas cosas como... Hay una señora estaba diciendo que, ah, mira, Maite, un anuncio del Tajín. Es que me gusta mucho el Tajín con la fruta. Y, este, y sí, no, pues, le digo que está, está difícil, pero el problema que tenía era de que a lo mejor el de celular no me trabajaba con el GPS, el ese que le he discusado a él. Y, este, y yo dije, no, pues, sí voy a tener problemas, va a ser más dolor de cabeza, ¿no? Ma.